Nuestro segundo video, estamos en Cancha Joe, en la Universidad de Toronto. Vamos a filmar ahí. Espero que esto sea bastante claro en el video. En la Universidad de Toronto podemos ver el edificio atrás. Hay una malla ahí que va a bloquear un poco esta malla que está acá. Se la toco aquí. Este es el segundo video, ahora nos hemos desviado un poco a la Universidad de Toronto. Hay una especie de evento, parece deportivo, pero no sé realmente lo que es. Vamos acá, a ver si la malla. Vamos acá, a ver si la malla. la temperatura esta muriendo, no mucho normalmente tiene esta maíz de acá, que bloquea un poco la imagen y bueno nos hemos desviado un poco del lugar que íbamos a la calle pero igual nos está malvita filmarse ya ganamos un corte no se que diablo se está ocurriendo ahí pero hay una especie de evento pseudo defensivo como nos filmamos, nosotros estamos terminando para la próxima media maratón o maratón aunque acá estamos solamente caminando vamos a mostrar el edificio allá atrás obviamente acá me van a poner una restricción mi hermano grande, mi hermano mayor la censura de youtube nos va a poner porque está sonando esa música pero igual, como no están monetizados mi canal filmamos así y ahora filmamos la torre de la Universidad de Toronto que está ahí filmamos acá este evento que ya no sé si es un deportivo o lo que sea y luego vamos a filmar esta otra zona de la Universidad de Toronto que son edificios muy antiguos, más de 100 años con esta música que está sonando con esta música que está sonando no le van a poner una restricción a este video en caso de que estuviese monetizado porque no está monetizado así que no importa en este video el video duró 8 minutos este segundo no sé cuánto va a durar pero también la misma cantidad de tiempo aquí hay 7 minutos en esta última ejercicio de la primera ejercicio y el primer ejercicio Sí, mostrando acá lo majestuoso de los edificios de la Universidad de Perú. Otro edificio majestuoso. Sí, mostrando acá lo majestuoso de los edificios de la Universidad de Perú. Les iba a mostrar el lugar tal y cómo se vive, cómo se ve, cómo se experimenta por la gente. Espero que esta resolución sea un poco más atractiva. Y acá dice... Welcome to the U.O.G. 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 el día de otoño, amaneció con temperaturas 5 grados, ayer escorrimos a 5 grados, ahora está como 10 o 12, pero no creo que va a pasar más de ahí. Y mostramos la situación tal y como la experimentaría alguien que está acá, apuntamos hacia atrás, también hay gente, subimos cámara, porque obviamente mucha gente no quiere ser filmada, y vamos a regresar al mejor recorrido de St. George Beverly. Y vamos a regresar al mejor recorrido de St. George Beverly. Este video tiene cuánto ahora? 8 y 23. Vamos a suspender este segundo video aquí. Apercam! 12. 17.